Ojo chicos, porque con este vídeo quiero ayudaros a todos, pero me he tenido que dejar muchos jugadores fuera Así que por favor, si te gusta este tipo de vídeo, si quieres ver una segunda parte con otros 10 TOTS, ¿vale? Por favor, revienta ese botón de like y suscríbete, ¿vale? Que es gratis, lo tienes ahí abajo Es que en realidad a ti no te cuesta nada, dale Ojo chicos, porque IG Bausela ha vuelto a sacar esta vez en los TOTS El mejor evento de FIFA 21 ya está aquí Y ya sabes que tienes las mejores monedas al mejor precio, súper rápidas y 100% fiables En la descripción, en IG Bausela, código ERNEST para un descuentazo brutal Y si queréis probar suerte abriendo unos sobres virtuales, tenéis en la descripción la mejor página web FIFA Jackpot, que además con el código ERNEST tenéis unos puntos extra para abrir aún más sobres Sobres con justicia, FIFA Jackpot Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 21 por aquí, por el canal Y hoy vamos a analizar los 10 mejores TOTS baratos de este FIFA 21, de lo que ha salido hasta ahora Y bueno, pues según vayan saliendo más TOTS, haremos otra parte, otro vídeo muy parecido a este De acuerdo con otros 10 jugadores distintos, evidentemente Así que ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, por favor, como te he dicho antes Apóyalo como es debido, con un buen like, con una suscripción Y por favor, déjame en los comentarios cuál sería la carta que para ti le falta, ¿no? A este vídeo que digas, me ha faltado este jugador, o el otro, o el de más allá, el que sea Déjamelo en los comentarios, ¿vale? Pero chicos, muy rápido, ¿vale? Antes de ver el vídeo, voy a hablaros de la mejor página web para abrir sobres con justicia Ya sabéis, FIFA Jackpot podéis abrir sobres y lo que os toque lo podéis pasar en valor de monedas a vuestra cuenta De acuerdo, esas monedas llegarían a vuestra cuenta Así que, muy interesante esta página web, para quien no la conozca, que pruebe un poquito de suerte, ¿vale? Que pruebe suerte, porque a veces podéis tener auténticas sacadas con FIFA Jackpot Ya sabéis, algunos sobres salen bien, otros salen un poquito peor Vamos a abrir algunos sobres, ya que los mostramos Y tenemos los TOTS de la liga, ¿no? Son 4.700 FIFA Jackpot Points, que son los que nosotros cargamos en el juego Y luego, las monedas que saquemos, a la cuenta, ¿vale? Tendríamos que sacar aproximadamente, para que nos rente, ¿no? Unas 340.000 monedas, más o menos Así que venga, vamos a pillar un sobre de estos El valor sería eso, unas 3... Vale, 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 vale Escúchame, escúchame, que locura ¡Ay, Suárez, chicos! ¡Suárez! ¡Qué bestialidad! ¡Qué bestialidad! Evidentemente, evidentemente Madre mía, qué locura Mira, vamos a vender monedas Para ver cuánto sacaríamos Exactamente, tendríamos 929.000 Vamos a abrir uno de la Premier ahora 4.200, habría que sacar unas 320.000 Vamos a por ello Venga Bueno, ¿ves? Aquí no ha salido tan bien Pero también ha salido muy bien, chicos Este Rubén Díaz Nos está dando bastante, bastante buen profit, ¿vale? Vamos a abrir ahora un icono Porque también tenemos iconos Y como veis Pide 6.500 FIFA Jackpot Points Aquí os la jugáis más 450.000 habría que sacar Así que venga, vamos a intentarlo Venga Ahí está Bueno, Roberto Carlos Bien, 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 bien Sacamos bastante beneficio Bastante beneficio Muy bueno ese profit Y venga, vamos con la Santander Va Ahí está Este peor, ¿eh? Casemiro un poquito peor, la verdad Un poquito peor Hombre, lo de Suárez ha sido una locura, chicos Lo de Suárez ha sido una bestialidad, la verdad Y bueno, pues podemos probar los Totti ni de coña Están muy caros Pues no sé, si queréis seguimos con los Totti de la Liga Santander A ver si tenemos suerte En este... Bueno, Lucas Vázquez Mirad, más o menos También nos va a salir rentable, ¿vale? 340.000, más o menos Lo que marca ahí, ¿vale? Seguimos con Totti de la Santander A ver si nos la sacamos Bueno, como veis Hemos sacado uno muy tocho Y los demás están siendo Bueno, más o menos rentables Este, en cambio, va a tener algo de pérdidas Con un Yannick Yo creo que Yannick vale un poco más, ¿no? Está barato Yannick, realmente Y bueno, chicos Pues, como veis Ya nos habríamos gastado todo Y habríamos sacado 3 millones de monedas Creo que es un lujo Creo que está de locos Así que ya sabéis, ¿vale? Tenéis FIFA Jackpot Lo primero de todo Ahí en la descripción Y con el código ERNESS Tenéis un descuentazo brutal Así que no tenéis excusa, la verdad Para no probar un poquito de suerte ¿De acuerdo? Ya sabéis Código ERNESS Con ese descuentazo Y mucha suerte a todos Si probáis Fortuna en FIFA Jackpot Y empezamos con el primer jugador, chicos Tenemos a Otsone Edward Un jugador del que traje la review Por aquí por el canal 4xhills, 4x pena mala Y bueno, como veis Es una bestia Es muy rápido Si es verdad que no se nota tan rápido O tan ágil Como pone la carta Eso os lo tengo que avisar Pero sí que es verdad Que es un tío que tiene Muchísima fuerza Tiene una fuerza de 90 Tiene de cabeza Va también muy bien Tiene un tiro espectacular Con una definición de 95 Por lo tanto Lo que quiero comentaros Es que este Edward Es un delantero Muy bueno Por un precio baratísimo ¿Vale? Está por unas 40.000 monedas El precio os lo estaré dejando Por ahí arriba En la edición Pero vamos Unas 40.000 monedas Avanzamos Al siguiente jugador Este Jules Conde Una carta Que estaba Por unas 150.000 monedas Y me parece Una locura De central De verdad Que es muy muy bueno Es verdad que 86 de ritmo Para un central Ahora mismo A estas alturas Puede parecer poco Pero la verdad Que es bastante rápido Y sobre todo Se le nota Muy pero que muy Contundente atrás O sea Ese 91 en robos Parece más en el campo La verdad Y bueno 91 también en intercepciones 89 en entradas Fuerza 85 Salto 99 La verdad Es muy completo Y sinceramente A mi me ha parecido Una bestia ¿Vale? Este Jules Conde Así que bueno Os lo recomiendo 100% para vuestros equipos De la Santander Si queréis Un jugador así Un central Francesito Barato ¿Vale? Continuamos Con el Kai Gundogan Tengo que hablar Del Kai Gundogan Porque 4 de skill 4 Pernamala Creo que el Kai Gundogan Está demasiado barato Para lo bueno que es Realmente Hay gente que Ver la carta de Gundogan Y dice No porque es que 83 de ritmo Hermano Este tío le pones Una carta de sombra Y corre muchísimo más Y roba muchísimo más O sea que para MC Box to Box Es buenísimo Encima hay que contemplar La opción de que Cuando llegue arriba Tiene una pegada impresionante ¿No? 96 en potencia de tiro Nada menos 97 en desmarque Eso se mueve muy bien Yo la verdad Que lo tengo De suplente Es verdad que No lo utilizo ¿No? Pero porque claro Estamos hablando De que yo tengo a Bruno Totti Por ejemplo Tengo jugadores que Evidentemente Van a ser mejores Que este Gundogan Pero vamos Muy bueno Buen regate Buena defensa Buena fuerza 84 Tiene las 4 De pena mala Las 4 skills Muy bueno Ya digo Que está por debajo De las 90.000 monedas Así que Una cartaza Ilkay Gundogan Avanzamos Jesús Navas Jesúsito Navas Un jugador que está Por unas 150.000 También Un poquito menos Incluso 4 skills Bueno La verdad Muy buena carta Muy muy buena carta Yo lo he probado Bastante además Os diría Iba a ser titular En mi equipo Al final se ha caído Ya veréis muy bien Por qué Mañana os traeré Mi equipo ¿Vale? Para no perderte Mañana Mi equipazo Con el que voy a jugar FUT Champions Por favor Suscríbete a este canal Y también Recuerda que estoy Jugando FUT Champions En directo ¿Vale? En directo En Facebook Gaming De todas maneras El enlace Lo tienes ahí abajo Ahí abajo en la descripción Pone ¿Estoy en directo aquí? Pues ahí Ahí es donde estoy en directo Vale Volvemos Volvemos a Jesús Navas 97 en aceleración Muy buena aceleración Intercepciones 93 Con robos 88 Entradas 90 Es bastante bueno defensivamente Es verdad Que sobre todo Destaca en el ataque Porque como digo Tiene esas 4 skills Muy buen ritmo Y luego también Un pase buenísimo Pase corto de 90 Así que bueno También un regate Bastante bueno En fin Muy completo Jesús Navas Y si os cuadra Perfecto de química Para adelante ¿Vale? Seguimos chicos Navid Fekir He estado entre Carrasco Y Fekir Al final me ha convencido Más Fekir Para MCO Le veo que va muy bien Y también incluso De delantero centro 4 skill 4 de pierna mala Un tío con una agilidad 89 Equilibrio de 99 Regates de 97 Con postura de 98 Controle balón de 96 Sobre todo El tiro que tiene chicos También es brutal Como estáis viendo ahí 93 en tiro lejano 94 en potencia Y luego también Bastante rápido Con buena aceleración Y buena punta Ya digo Estaba entre poner a Fekir Y poner a Carrasco Más o menos Cuesta en lo mismo Unas 200 y algo Pero realmente A mí Particularmente Fekir La verdad que me ha gustado más Probándolos a los dos Me ha gustado más Simplemente recordar Que es zurdo Por si ya Queréis pegarle mejor todavía Pero vamos Muy buena carta La de Navid Fekir Continuamos avanzando Con Nico Tagliafico Que está por debajo De las 100 K Está por unas 90 mil monedas Es un regalo de carta Si podéis darle la química Evidentemente ¿Vale? Ya sabéis que bueno Los que os hicieseis A David Neres Soudon Tenéis aquí Un linkazo verde Muy bueno Este jugador La verdad Poco que decir Velocidad punta 96 Aceleración de 95 Va bien en robos Defensivamente Es que es una máquina Es una bestia ¿No? Incluso hay gente Que lo usa de central Yo unos 72 De central La verdad No lo veo Pero para lateral Brutal Continuamos chicos Luxo Este si que puede jugar De central De lateral De lo que tú quieras Mide metro 81 Ya es una altura Más decente 91 de ritmo Como veis Bastante rápido Defensivamente Muy bueno Y la verdad Que deciros Pues que para la Premier Que a lo mejor En el lateral izquierdo La cosa está escasa Pues podéis optar por él Incluso si necesitáis Un buen central Por unas 200 K Más o menos Está un poco más barato Incluso ¿No? No me acuerdo No recuerdo exactamente El precio Lo tenéis ahí Mientras en la edición Del vídeo aparece el precio Es una bestia Vale Luxo Seguimos chicos Romariño Un tío Del que bueno Ya os hablé Ya os hablé en un vídeo Rapidísimo Un regate impresionante Las 4 de skills 4 de pierna mala Una agilidad Y equilibrio Ambos en 99 De verdad chicos Un animal Y bueno Si queréis ver más De Romariño Es verdad que era más caro Cuando yo hice el vídeo Ahora está por la mitad Prácticamente Pero bueno Si queréis ver más de Romariño Os voy a dejar el vídeo Por ahí arriba ¿De acuerdo? Porque es un animal Y merece la pena Que veas ese vídeo Porque el jugador Es cremita chicos Es cremita Y penúltima carta chicos Marcos Llorente ¿Vale? Jugador que es Super polivalente Porque si La gente lo está utilizando De central Y cumple bastante bien ¿Vale? Warrate alto alto Eso es lo único malo Para ponerlo de central Pero bueno Yo por ejemplo Ya os digo Que me está funcionando bien De central Lo estoy probando de central ¿Vale? 86 de aceleración 95 en punta Muy rápido Luego tiene una fuerza muy buena Para ser central Tiene fuerza 90 Y hay gente que dice Defensivamente no es demasiado bueno Ponle sombra Ponle ancla Ponle algo Que le aporte más a la defensa ¿No? Ya os digo Que os va a ir muy bien Y luego además Pues al ser MC Se nota que es MC Y para sacar el balón jugado Pues lo va a hacer también Bastante bien ¿No? Tiene un pase corto Brutal de 94 Tiene una agilidad de 83 Bastante buena Para ser Para utilizarlo de central Incluso si queréis utilizarlo De MCD Que es su posición natural Pues también podéis utilizarlo Incluso de MC Box to Box También podéis utilizarlo Así que bueno Es una carta súper completa Lo único que creo Que está algo cara ¿Vale? Sinceramente para mí Está algo cara Porque bueno 250.000 Creo que estaba Este Marcos Llorente Ya digo Para mí Podría estar un poco caro Pero es que claro La gente ha descubierto Que lo puede utilizar de central Y están diciendo Pero este tío Es una máquina Y lo están utilizando Vamos a ver la última carta Del vídeo chicos El señor Inkunku Y es que ahora Que tenemos la Bundesliga Inkunku es una muy buena opción Inkunku es una carta Que está bastante barata Bueno El precio lo tienes ahí En la edición ¿Vale? Pero vamos Menos de 50.000 monedas Anda por ahí Y bueno pues La verdad A mí me parece muy bueno Es verdad que hay gente Que lo utiliza a nivel MC Box to Box Yo ahí no lo veo tanto Porque como veis Sí que es verdad Que defensivamente Pues tiene 76 En intersecciones En 79 en robos Pero a mí me parece Que ahí No le sacáis Tanto partido ¿Vale? Recordad que es un tío Que tiene 4 de skills Es verdad que no tiene Mucha pierna mala Tiene solo 3 Pero para utilizar de MCO Chicos Un tío con pase corto 92 Visión de 90 Está muy bien Agilidad de 94 Equilibrio de 92 Regates de 95 Es buenísimo Con el balón Buenísimo Y luego bueno Pues el tiro es brutal Potencia de tiro de 93 Desmarques de 92 Y luego pues Aceleración de 91 Velocidad de punta de 89 Se le puede utilizar Tanto de delantero centro Como de MCO Ya digo Ahora que salen Los dos de la Bundes Que los tenemos ahí ya Pues a lo mejor Es una buena carta Es una buena opción Este estaba en el equipo De la temporada En los consistentes Así que es una muy buena opción Para que incorporéis este En Kunku También a vuestros equipos Así que bueno 10 cartas Que he traído Yo creo que Bastante top Las 10 Y bueno chicos Ya sé que me he dejado Muchísimos fuera ¿Vale? Déjame en los comentarios ¿Quién crees que debería Haber estado? Por ejemplo Carrasco Es una opción Clarísima Lucas Vázquez Aunque no le he metido También porque Está un poquito más caro ¿Vale? Su precio está un poco más arriba Pero vamos Sí Sé que me he dejado Muchas cartas Por eso estoy deseando Que revientes el botón de like Que dejes un comentario Que te suscribas al canal Para hacer una segunda parte Con otros Tots Otros 10 Tots Así Baratitos Y que rindan De lujo ¿Vale? Señores Eso ha sido todo por mi parte Eso ha sido todo en el vídeo de hoy Espero como siempre Que te haya gustado Que te haya entretenido Y nos vamos a ver Como siempre en el próximo ¡Chao!